hola chicos desde la semana pasada esta semana estuvimos presentando casi la mayoría de la gente estrés estrés demasiado intenso porque porque teníamos que aprender tenemos que pasar una prueba energética sentimental y emocional si tú estás pasando por ese estrés vamos a darnos un masaje de acupuntura es muy fácil y por eso lo estoy haciendo ahorita vamos a agarrar el punto de aquí con tus dedos te va a doler si te va a doler y es el punto en el dolor que sientes es el dolor que traes en el alma lo vas a empezar a masajear en contra de las manecillas del dolor unos dos minutos con eso empiezas a tener una respiración más profunda a empezar a sentir que el aire entra a tus pulmones a tu estómago y tu cabeza empieza a tener ideas calmadas ideas negras porque digo ideas negras porque la mente representa el color negro el color del estate quieto debe de estar quieta nuestra mente para poder descansar dos minutos antes de dormir para que ustedes puedan tener una mente tranquila y sus sueños sea reparador espero que esto les haya ayudado yo soy Lourdes Férez Nieto les mando un gran beso